Sabes, la única verdad la sabes, no importa lo mucho que hable, estoy hecho de pedacito en ti, estoy hecho de pedacito. Y lo sabes que te como completa, pero cuando te veo así tan coqueta, que linda mi diablo, también mi princesa, dime dónde lo hacemos, en la cama o en la mesa. Si la mirada matará, no te hubiera preso todavía, después de mirarlo a la cara, no debo pensarte todo el día, lo que hicimos en mi cama, te va a confesarse de por vida, he pegado tu cuerpo y tu boca, eres la droga que me contamina, pero nadie, nadie sabe lo que viví contigo, nadie sabe nada, vea lo que hable, que el destino está escrito y tu destino es conmigo, que nos vemos como corneos, nadie lo sabe, que en la cama eres salvaje, nadie lo sabe, que por la mañana, todos los días, dale, contame, la tarde ahora aquí llego, tu gato salvaje, ay dale, bésame, olvídate de lo que digan, bésame, vamos a repetirlo de la otra vez, y que nadie se entere, que nadie se entere. Que la mirada matará, que tuviera preso todavía, después de mirarlo a la cara, no debo pensarte todo el día, lo que hicimos en mi cama, te va a confesarse de por vida, que he pegado tu cuerpo y tu boca, eres la droga que me contamina, y dale que me estás matando, mirarte como se te olvida, tú decías como yo, no hay nadie, que era lo mejor de tu vida. Ay, nadie, bésame, olvídate de lo que digan, bésame, vamos a repetirlo de la otra vez, y que nadie se entere, y que nadie se entere. Y Moreno, mami, y Ani Moreno, mami, Juli Pro, eh, Liban Pro, y Veneceto Productions. Veneceto Productions. Gracias.